Mujeres fuertes frases autoestima Sí, yo soy una mujer fuerte, libre plena porque he elegido amar las rosas aun cuando las espinas me han hecho sangrar millones de ocasiones. Soy simple y sencillamente lo que quiero ser, acepto lo que tengo porque es reflejo de cada una de mis decisiones porque no soy de las que se arrepienten sino de las que no se cansan de intentar a pesar de no haberle dado al clavo. A la primera, soy una mujer como todas, como tú, como ella, como tu madre o tu hermana, fuerte hasta el cansancio porque para nosotras no se hizo la derrota, porque somos dadoras de vida, porque representamos en este mundo la dignidad y la aventura. Si tú estás en el camino de aceptar ser quien eres te invito a leer estas 75 frases simplemente para que desde hoy te prediques más amor que nunca. Repítelas cada que tengas ganas de rendirte. 1. Estoy orgullosa de ti. 2. Tu cuerpo es fuerte y capaz de muchas cosas. 3. Eres inteligente. 4. Eres graciosa. 5. ¿Qué crees que deberíamos hacer? 6. Está bien querer estar a cargo. 7. Acabas de mostrar un gran liderazgo. 8. Fue una gran solución la que se te ocurrió. 9. Sé que puedes hacerlo. 10. No espero que seas linda todo el tiempo. 11. No es tu obligación hacerte cargo de mi. 12. Cuida de ti misma primero. 13. Tu cuerpo es tuyo. 14. 14. Solo tienes que disculparte cuando realmente lo sientas. 15. No tienes que sonreír. 16. ¿Qué te quieres poner? 17. Me gusta tu estilo. 18. Me gusta mi cuerpo. 19. Come cuando tengas hambre. Deja de comer cuando estés llena. 20. Tu cuerpo no es una distracción. 21. 21. Tu opinión es importante. 22. Eres valiosa. 23. Eres respetada. 24. Eres capaz. 25. Eres valorada. 26. Eres importante. 27. 27. Tu peso no determina tu carácter ni tu valor. 28. 28. Decir no es tan válido como decir sí. 29. Me encanta como piensas. 30. Escucha a tu corazón. 31. Nunca deberías tener que defender tu valía. 32. Eres suficiente. 33. ¿Cómo te sientes al respecto? 34. Siéntete orgullosa de ti misma. 35. No dejes que nadie te impida ser tu misma mujer fuerte. Foto. U-N-S-P-L-E-A-S-H 36. Está bien que te gusten los niños, las niñas, ambos o ninguno. 37. Está bien ensuciarse. 38. Está bien llorar. 39. Si sientes que eres más mi hijo que mi hija, te sigo amando igual. 40. Tu consentimiento siempre será importante. 41. No me debes nietos. 42. Nunca estás obligada a actuar como una dama. 43. Usa maquillaje o no, es tu decisión. 44. Está bien no ser perfecta. 45. 45. No me importa si haces feliz a alguien más, me importa que te hagas feliz a ti misma. 47. El sexo es tan importante para las mujeres como lo es para los hombres. 48. Siéntete orgullosa de quien eres. 49. ¿Qué quieres ser? 50. Ser egoísta. No es algo malo. 51. ¿Qué quieres? 52. Todos somos iguales. 53. Tienes derecho a estar aquí. 54. Eres poderosa. 55. Amo tus ideas. 56. Eres muy creativa. 57. Está bien ser emocional. 58. Ser activa sexualmente no te hace una zorra. 59. No hay nada que tú ni nadie puedan hacer para que tu cuerpo sea vergonzoso. 60. No necesitas permiso de nadie para ser tú misma. 61. Que nunca te dé miedo hacerle ver a alguien que está equivocado. 62. No estás obligada a darle a los hombres, ni a nadie. Tu atención. 63. Que no te dé miedo mostrarle a la gente lo inteligente que eres. 64. Trabaja duro. Se siente bien dar tu mejor esfuerzo. 65. Siempre ten tu propio dinero. 66. Nunca te escondas. 67. No asumas que las otras personas saben más que tú. La mayoría de las veces no es así. 68. No hagas sentir mal a otras mujeres, ni a nadie. 69. 69. 69. No existes para el placer o entretenimiento de alguien más. 70. No tienes que ser amiga de todo el mundo. 71. Está bien sentir miedo. 72. Está bien envejecer. 73. Las acciones de otras personas no te definen. 74. Nadie sabe qué es lo mejor para ti, ni siquiera yo. 75. Te amo incondicionalmente. Mujeres fuertes. Mujer sabias. Amor propio. Autoestima. Frases para aumentar la autoestima.